Hola, bienvenidos a su sección en las noches de luna. Quiero aprovechar para saludar a todos mis televidentes de San Gil y Socorro, deseando que hayan tenido unas fiestas de sembrina excelentes en compañía de todos sus familiares y amigos. Para hoy tenemos un bonito tema de comienzo de año, como lo es Año Nuevo, Vida Nueva. ¡Bienvenidos! Hay que saber cuando una etapa llega a su fin. Cuando insistimos en alargarla más de lo necesario, perdemos la alegría y el sentido de las otras etapas que tenemos que vivir. Así que, poner fin a un ciclo, cerrar puertas o concluir capítulos, no importa el nombre que le demos, lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron. Me han despedido del trabajo, ha terminado una relación, me he ido de la casa de mis padres, me he ido a vivir a otro país. Esa amistad que tanto tiempo cultivé ha desaparecido sin más. Puede pasar mucho tiempo preguntándote por qué ha sucedido algo así. Puedes decirte a ti mismo que no darás un paso más hasta entender por qué motivo esas cosas que eran tan importantes en tu vida se convirtieron de repente en polvo. Pero una actitud así supondrá un desgaste inmenso para todos. Tu país, tu cónyuge, tus amigos, tus hijos, tus hermanos. Todos ellos estarán cerrando ciclos, pasando páginas, mirando hacia adelante y todos sufrirán al verte paralizado. Recuerdos. Nadie puede estar al mismo tiempo en el presente y en el pasado. Ni siquiera al intentar entender lo sucedido. El pasado no volverá. No podemos ser eternamente niños, adolescentes, hijos con sentimientos de culpa o de rencor hacia sus padres. Amantes que reviven día y noche su relación con una persona que se fue para no volver. No podemos ser empleados de empresas inexistentes ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. Los hechos pasan y hay que dejarlos ir. Todo pasa y lo mejor que podemos hacer es no volver a ello. Por eso es tan importante, por muy doloroso que sea, destruir recuerdos, cambiar de casa, donar casa a los orfanatos, vender o dar nuestros libros. Todo en el mundo visible es una manifestación del mundo invisible, de lo que sucede en nuestro corazón. Deshacerse de ciertos recuerdos significa también dejar libre un espacio para que otras cosas ocupen su lugar. Cada comienzo de año suele ser costumbre corregir determinados hábitos negativos o cambiar ciertas actitudes viciadas que nos han creado problemas y al mismo tiempo diseñar nuevas estrategias o formas de responder ante las dificultades, contratiempos, adversidades y emprender proyectos y asumir retos. Dejar para siempre, soltar, desprenderse, nadie en esta vida juega con cartas marcadas, por ello unas veces ganamos y otras perdemos. No esperes que te devuelvan lo que has dado, no esperes que reconozcan tu esfuerzo, que descubran tu genio, que entiendan tu amor. Necesitamos aplicar 12 claves importantes que de una u otra forma nos situarán sobre la pista de nuestros propósitos. Estas 12 claves son Metas bien definidas y muy concretas Autoestima y sentimiento de propia competencia Entusiasmo, pasión e ilusión Capacidad para visualizar y disfrutar mentalmente del logro proyectado como si ya fuera una realidad Acción para pasar de la teoría a la práctica sin dudarlo Actitud mental positiva Autodisciplina y trabajo Autoevaluación, control de resultados y reflexión Capitalizar los fracasos Ética personal y profesional Aprovechar las experiencias ajenas Y tenacidad inteligente No basta querer cambiar a mejor Aclaro que no es poco Sino es saber qué es lo que se debe hacer para que un buen propósito sea algo más que buenas palabras Y débiles intentos Y que tras unos días o unas semanas todo siga como al principio o peor La puesta en práctica de estos puntos nos llevarán sin la menor duda A que este año sea también el inicio de una vida nueva Y que aprobemos la asignatura de saber vivir mejor Para finalizar recordemos que en este año nuevo no nos debe faltar sueños por los cuales luchar Proyectos por realizar Proyectos por realizar Algo que aprender Un lugar a donde ir Y amar a todas las personas que nos rodean Se cerró un ciclo Así que soltemos el pasado y disfrutemos el presente Esto ha sido todo por hoy Los esperamos mañana en una próxima misión de su sección Las Noches de Luz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!